Cuarta banda en competencia Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto Arias de la Comuna Pinto Atención, banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Atención, banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo Banda Liceo Bicentenario José Manuel Pinto en su tiempo ¡Gracias! 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 Esa fue la presentación de la banda Liceo de Sendenario, José Manuel Pinto.